Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Anuncio sorpresa de Rusia en Gerson ante el avance de Ucrania. Los planes para celebrar un referéndum en el territorio se ha detenido por motivos de seguridad. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenten en este video y también recuerden dejar un me gusta. Muchísimas gracias. Rusia de la provincia Ucrania de Gerson, situada en el sur del país y controlada en parte por las tropas del Kremlin desde el comienzo del conflicto, ha afirmado este lunes que los planes para celebrar un referéndum en el territorio se han detenido por motivos de seguridad. Nos hemos preparado para la votación. Queríamos organizar el referéndum lo antes posible, pero debido a los actuales acontecimientos, pienso que por ahora haremos un paréntesis, señaló el subjefe prorruso de la Administración Militar Civil de la región. Ha afirmado que el puente que cruza el río de Dnipro no se puede cruzar en noche, en coche, perdón, por los estallidos lanzados por las tropas de Cube, que la semana pasada lanzaron una contraofensiva para recuperar terreno en esta zona del país. Y es que Zelensky ha anunciado que la ofensiva en el sur está logrando avances. Las banderas ucranianas están volviendo a los lugares en los que deben estar. Ha afirmado tras una nueva reunión con los militares, según Blomberg. No hay cabida para los ocupantes de nuestro país, ha añadido. Zelensky ha destacado que militares ucranianos han izado la bandera del país en un hospital al oeste del río de Dnipro, en la región de Gerson, una zona que estaba bajo control ruso desde febrero, aunque ya anunciaron en junio la recuperación de esa localidad. Zelensky también menciona varias unidades militares por sus avances en distintas zonas del país, por liberar un asentamiento en Donetsk, por sus avances en dirección, y bueno, batallón de infantería motorizada por sus heroicas acciones. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas gracias, Andrew. Buenos días a todos. El proceso ha concluido. Está hablando de que el proceso de las elecciones ha concluido recientemente, y el cual se debate entre los dos candidatos finalistas, que son Rishi Sunak, ex ministro de Economía, y ministras, y ministras de Asuntos Exteriores. Me gustaría agradecer al Ejecutivo y a mis compañeros, por toda su ayuda, especialmente por su gestión del Parlamento. Me gustaría también agradecer a todos los miembros del partido que han podido organizar todo esto. También agradezco a todos aquellos que han colaborado en el recuento de los votos de estas elecciones, y a todos los miembros del partido que han participado en la votación para elegir al próximo líder del partido conservador, entre Rishi Sunak y listras, los cuales han hecho una excelente campaña. Son unos excelentes candidatos para liderar el partido. Y el resultado. Graham Brady declara con el 82,6 por ciento, más del 80 por ciento. Con más de 80 mil votos ha sido listras ministra de Asuntos Exteriores la seleccionada como la próxima a su tesora de Boris Johnson como líder del partido conservador británico y, por lo tanto, futura primera ministra del Reino Unido. Ahora mismo se dispone listras a dar un discurso por su victoria. listras ha hecho una gran campaña y, aunque comenzara Rishi Sunak siendo el favorito de los diputados de los Tories, ha sido las políticas y las estrategias para hacer frente a la crisis económica la que ha llevado a listras a ser la clara favorita para ganar las elecciones. Muchas gracias, sir Graham. Es un honor ser elegida como la líder del nuevo partido conservador británico. Muchas gracias a todos los miembros del partido que han organizado estas elecciones. Muchas gracias. También me gustaría agradecer a mi familia y a todos mis colegas todo su apoyo en esta campaña y estoy muy agradecida por todo su apoyo. También agradezco al resto de candidatos, sobre todo a Rishi Sunak, que ha demostrado todo su talento en el partido conservador. También me gustaría agradecer a mi amigo y el líder que ahora mismo se marcha, Boris Johnson. Boris, conseguiste llevar a cabo el Brexit. Dirigiste el partido durante la pandemia de la COVID. Eres admirado desde incluso Kiev. Amigos y compañeros, gracias por poner vuestra confianza y fe en mí para liderar este magnífico partido conservador, el mejor partido en la Tierra. Y me gustaría agradecer a todos mis colegas. que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.